Hey que rey chavos como les va, espero que de maravilla, me presento, soy el Jorja y me va de lo mejor, y aquí ando otra vez para llenarlos de conocimiento y compartirles sabiduría, compartirles, en esta ocasión otro video sobre la saga de Pokémon, el video anterior fue de rumores sobre la octava generación, por ahí se los voy a dejar, por ahí, en esta ocasión les hablaré sobre un grupo de Pokémon muy especiales, y ese toque especial que tienen es porque evolucionan mediante intercambios, sin más que decir, pongo la carrita de la saga, para que huela bien bonito este video Primero lo primero, que carajos es un intercambio Pokémon, lo explicaré así breve, por si no lo sabes, es el simple proceso en que un entrenador cambia alguno de sus Pokémon por el Pokémon de otro entrenador, eso es, así de simple, y algunos Pokémon pueden llegar a evolucionar al terminar este proceso, y otro pequeño sector ocupa un objeto específico para evolucionar durante un intercambio, así que empecemos a hablar de ellos de una vez El primer Pokémon de esta lista es Cadabra, del tipo Psíquico, y al intercambiarlo evoluciona a Lakazam, conservando su tipo El siguiente es Machok, del tipo Lucha, que evoluciona a Machamp, también Growler, del tipo Roca Tierra, que evoluciona a Golem, conservando sus tipos Haunted, del tipo Veneno Fantasma, es el siguiente, ya que evoluciona a Gengar, conservando su tipo El próximo ya ocupa un objeto, y es Onids, del tipo Roca Tierra, evoluciona a Stilids, del tipo Acero Tierra, llevando equipado un revestimiento metálico durante el proceso El siguiente es Sidra, del tipo Agua, que llevando un escama dragón durante el proceso, evoluciona a Kindra, y se le agrega al tipo Dragón También es Scyther, del tipo Bicho Volador, llevando un revestimiento metálico, evoluciona a Scissor, o el Tijeras, le digo yo, y se le añade al tipo Acero Poliweir, del tipo Agua, llevando una Roca del Rey, evoluciona a Politoat, conservando su tipo Sigue un Pokémon Huevón, un Pokémon Huevón, así yo le digo yo Y es Slowpoke, del tipo Agua Psíquico, que portando una Roca del... Yo sigo siendo el rey Evoluciona a Slowking, y conserva sus tipos Aquí viene uno más especial, ya que tiene dos evoluciones diferentes, y ese es Clamper, o el Perlas, del tipo Agua, que al portar escama marina, evoluciona a Gorbis Y al portar un diente marino, evoluciona a Hometail, y conservando su tipo, el agua El siguiente es Rhydon, del tipo Tierra Roca, que al portar un Protector, evoluciona a Rhyperior, conservando sus tipos El próximo es Porygon, del tipo normal, que al llevar el objeto, mejora, evoluciona a Porygon 2, o la secuela, o Porygon la secuela también Porygon 2, también evoluciona al portar Disco Extraño, de la Deep Web, y evoluciona a Porygon Z, y aún conservando el tipo normal También nos acompaña Dusclops, del tipo Fantasma, que al portar Tela Terrible, evoluciona Duskner, conservando su tipo Magmar, del tipo Fuego, también se une, ya que al portar el objeto Magmatizador, evoluciona Magmortar, manteniendo su tipo Fuego También al Lectabus, del tipo Eléctrico, al portar un Electrizador, evoluciona a Lectibar, conservando el Eléctrico El tipo Eléctrico, o sea El Pokémon más feo se nos une, hablo de Feebas, del tipo Agua, que al portar un escama bella, evoluciona a Milotic, el Pokémon más hermoso Y así comprobamos que él, solo quería ser hermoso, quería ser bello y perfecto También Boldor, del tipo Roca, evoluciona a Gigalit, conservando tipo y sin objetos El Mamado también, hablo de Gordor ¿Gordor? ¿Cómo se pronuncia eso? Del tipo Lucha, evoluciona a Conkeldor Y yo digo que más bien fue al Pokéminasio y se puso algunos Pokésteroides Y digo que por ahí va la cosa, totalmente Los siguientes son algo especial Ya que Karablast, del tipo Bicho, evoluciona a Skavalier, adquiriendo el tipo Acero Pero solo evolucionará mientras el intercambio sea con Shelmet Y al igual pasa con Shelmet, del tipo Bicho, evoluciona a Astilgor Siempre y cuando sea intercambiado por un Karablast Que loco, ¿no es? Están maníacos estos japos Seguimos con Spritzy, del tipo Hada, que al portar un saquito fragante, evoluciona a Aromatize A Aromatize, así pronuncia, wey, un saquito fragante Ay, qué bonito, qué lindo suena El siguiente es Swirlitz, del tipo Hada Algodón Espérense, me están diciendo que el algodón es tipo de Pokémon He vivido engañado toda mi vida Pero ya un dulce de nata, evoluciona a Slurproof y además gana algunos kilos Phantom, del tipo Fantasma Planta, evoluciona a Trevenant Pero yo digo que le echaron más bien abono o fertilizante El penúltimo es Pumkabu, del tipo Planta Fantasma, que evoluciona a Gorghist Y por último, uno de los más recientes es Graveler, de Alola Que evoluciona a Golem, Alola, mediante intercambios Y estos, creo que son todos, sí, los que he encontrado totalmente Estos son todos los Pokémon que evolucionan por intercambio Quiero aclarar que todos los mencionados aquí son por intercambio Para que no haya confusiones Pero ¿a poco no están bien chidos, eh? Están bien fuertes, están bien chidos, bien potentes Sí, míralos, 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 están bien chidos, güey Míralos, 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 güey Y esto ha sido todo por mi parte Espero les haya gustado Y que hayan adquirido aún más conocimiento y sabiduría No duden en suscribirse Dejar un like O comentar si quieren ver algún tema nuevo aquí Y yo intentaré Yo soy el Jorge, me despido Y al ratón Hasta un próximo video Cuando me den ganas de subir A no se crean, subo Tengo un ritmo Y al ratón